Hola a todos, ¿qué tal? Les habla Roberto y este vídeo no es sobre ningún tipo de producto electrónico más bien es un tema muy importante y que realmente afecta a todo el mundo porque todo el mundo anda conectado a una red social, todo el mundo anda buscando y todo el mundo sin querer y sin noción anda pues vendiendo prácticamente sus patrones de búsquedas y sus datos personales y cuando me refiero a datos personales no es el hecho de que vendas pues tu identidad sino vendas lo que haces y lo que ves dentro del internet para que de esta manera pues aplicaciones o mejor dicho inteligencias artificiales creadas o mejor dicho aprendizajes de máquina creados por aplicaciones como Facebook, Google bueno en este caso también YouTube, Twitter, Instagram, todas estas de acá tomen uso de estos datos y te brinden algo que les haga generar miles de millones de dólares porque estas empresas son las empresas que más dinero generan en el mundo y no necesariamente tienen mucha gente trabajando para ellos sino generalmente son pocas personas que crean y desarrollan este tipo de inteligencias artificiales o aprendizajes de máquina para que luego encuentren patrones y cada vez vayan aprendiendo más y más y sean más exactos al momento de bombardearte con publicidades que te lleven justamente a ingresar a la página por decir en este caso si estás buscando zapatillas de repente ingresas a una página de Nike, Adidas, New Balance, Puma y aunque no vayas a comprar nada pero solamente el hecho de haber ingresado a la página ya les generó algunos centavos de ganancia ahora si multiplican eso por miles de millones de ingresos diarios a estas páginas entonces implica que hay miles de millones de ingresos de dólares para ellos como ejemplo Jeff Bezos es el dueño de Amazon, es el creador de Amazon y en un día generó un ingreso de 13 mil millones de dólares que es una barbaridad entonces en un día generó tanto dinero que es se puede decir de alguna manera casi hasta imposible de gastar pero esto se debe al hecho de que conocen muy bien y nos conocen aún mejor que nosotros mismos gracias a nuestro patrón de búsqueda y a todo lo que nosotros buscamos dentro de Google Google es prácticamente el primer motor el cual luego comparte estos datos con aplicaciones como les dije anteriormente de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y justamente estas ya toman provecho de toda esta información y de así sistemáticamente nos van brindando pues esto publicidades que nos llevan a comprar algo ahora puede sonar bastante inocente pero ya puedes darte cuenta de que a raíz de este tipo de aprendizaje de máquina prácticamente estas aprenden de nosotros entonces no es decisión de nosotros en sí ingresar a algo o ver algo o comprar un producto sino es decisión de la máquina que conoce y ve cómo es que nos estamos moviendo y simplemente nos muestra lo que necesitamos porque ya ha ido con este prueba y error, prueba y error, prueba y error y ha ido depurando, limpiando hasta llegar al punto de saber perfectamente dónde nosotros y cuándo queremos algo así de preciso son estas redes sociales y estos aprendizajes de máquina, estos lenguajes hechos por personas que han simplemente han sido como lógicas, difusas, abiertas las cuales luego van tomando esta información y luego las van referenciando hasta que encuentran un patrón exacto sobre nuestros movimientos dónde vemos, dónde vamos por eso que muchas de ellas nos dicen esto, nos piden que activemos por decir el GPS para saber dónde estamos y justamente brindarnos por ahí un restaurante, una tienda algo que nosotros por ahí andemos buscando y nos diga exactamente qué tan rápido ahora puede sonar bastante inocente pero luego empieza esto cuando te empiezan a bombardear con cierto tipo de ideologías de repente racismos, racismos de género, diplomáticos o mejor dicho políticos, disculpen, y a veces crea caos ahora el problema es que generalmente las personas cuando leen algo en Facebook tienden a no entrar a una página, en este caso a Google googlear, buscar si es o no cierto lo que de repente esta publicidad está diciendo entonces los mismos creadores, las mismas personas que han trabajado en este tipo de desarrollos que han desarrollado este tipo de aplicaciones dicen que por decir las noticias falsas se esparcen seis veces más rápido que las reales y las personas pues tienden a no justamente referenciar, buscar si es que es cierto o no entonces para esto pongamos ejemplo el coronavirus el coronavirus es una enfermedad, un virus que ha afectado pues a una pandemia mundial y ha habido demasiada cantidad de información negativa, mala, mala información que ha lastimado a muchas personas porque muchas personas han llegado a tomar muchos medicamentos que realmente les han hecho daño y han terminado muriendo no por el coronavirus sino por este tipo de información entonces en vez de escuchar a un profesional, a un médico, a un museólogo una persona que está metida en cuidados intensivos que ve de primera mano, que tipo de medicamentos o que no hace bien esto nosotros tomamos como hecho lo que dice y vamos y simplemente ingerimos este tipo de cosas ahora lo que tratan de decir es de que las redes sociales tienen que hacerse cargo de cierto tipo de propagandas que son expuestas a través de sus páginas entonces de esta manera si alguien comete algún error y se puede ver el patrón de repente de noticias, de propaganda que ha sido alimentado con esta persona porque valgan verdades estas inteligencias artificiales estos aprendizajes de máquinas simplemente encuentran un patrón y te alimentan con eso y tú simplemente vas como se dice consumiendo, 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 consumiendo hasta que en algún momento cometes algún tipo de error ahora esto y es por eso que hay a veces masacres hay revoluciones que han ocurrido en ciertos países muchas cosas malas que justamente se están dando a través de las redes sociales porque no hay ningún tipo de control entonces lo que tratan de buscar es que justamente haya control un ejemplo también es por decir los likes los likes se crearon justamente como dicen sus creadores para darle una sensación de felicidad, de alegría a las personas pero hoy la gente pues cuando no les das un like y cuando ninguna foto tienen un like lastimosamente se sienten mal y hay personas que terminan hasta quitándose las vidas pero tienen que entender de que esto la red social es una mentira es un mundo de mentiras que ellos te han hecho creer que claramente eres importante desde acá para que así de esta manera puedas compartir también tu vida compartes tu vida amorosa, tus fotos personales y te crean esta sensación esta ilusión de que la gente verdaderamente le importas y la verdad es que no le importas a nadie a menos que no sea pues tu familia nada más pero esta sensación hace que la gente pues sufra de depresión y luego se quite la vida así es que véanlo el documental se llama es el problema de las redes sociales o el dilema con las redes sociales está en Netflix me encantó la verdad y me ha hecho abrir los ojos mucho a cómo es que expongo a mi hijo que tiene 5 años a las redes sociales a YouTube a los videojuegos y todo este tipo de cosas que ver realmente esto más que causar un bien causan un daño así es que nos vemos en otro video cuídense chao y denle me gusta se usó a digeráfico ahí a la vista y que tú que tú